Este día, a través de la habitual rueda de prensa que ofrece la Fiscalía General del Estado, su titular de esta dependencia, Gilberto Higuera Bernal, dio a conocer que de los hechos violentos que se registraron este miércoles en el municipio de Tecamachalco, cuatro hombres y dos mujeres fueron agredidos, así como lamentablemente perdieron la vida cuatro personas, una de ellas de origen colombiano. Asimismo, refirió que éste se dedicaba a ser prestamista. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de este jueves 9 de marzo del 2023. Y vamos a iniciar esta cápsula informativa, ya que este miércoles fue puesto en libertad Gaudencio Andrade Lozano, luego de que fuera detenido al verse involucrado en un accidente automovilístico registrado el pasado 6 de noviembre sobre la carretera Soto a la Marina Reynosa, en Tamaulipas, cuando un convoy de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se impactara contra su tractocamión, mientras éste se encontraba varado, perdiendo la vida a siete uniformados y resultando varios más lesionados. Sin embargo, el originario del municipio de Quecholac consiguió que su proceso se llevara en libertad con medidas cautelares. Y hablando precisamente sobre estos temas, la mañana de este jueves sobre la autopista Pueblo Orizaba se registró un accidente automovilístico a la altura del kilómetro 141 consentido al estado de Veracruz. Como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, en estas condiciones quedó un tractocamión. A decir de las autoridades, el accidente se registró por alcance. Los involucrados, dos tractocamiones y varios vehículos particulares que dejó como saldo tres personas lesionadas. Esta situación generó el cierre de la circulación por varias horas con sentido al municipio de Tecamachalco. Y en la capital del estado de Puebla, voluntarios de Cruz Roja Delegación Tecamachalco participaron en el seminario denominado Programa Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres, que tiene la finalidad de prevenir, mitigar, así como brindar una respuesta oportuna ante alguna emergencia o desastre. Y regresamos a la rueda de prensa que ofreció la Fiscalía General del Estado. También se dio a conocer que el pasado 28 de julio del 2022, en la localidad de Santa María, Coatepec, Esto en el municipio de San Salvador, El Seco, un adolescente en compañía de tres adultos privaron de su libertad a tres personas, quienes luego fueron llevadas a una casa de seguridad y posteriormente una de las víctimas acompañó a los secuestradores por el rescate de 30 mil pesos. Sin embargo, ese mismo día, elementos de la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de policías municipales, lograron detener a los secuestradores, quienes fueron presentados ante las autoridades y rescatadas las víctimas. Finalmente, el pasado 17 de febrero de este año, se obtuvo la sentencia condenatoria de un año y nueve meses de internamiento para el menor de edad. Y esta situación se suma a otras que mencionaron durante esta rueda de prensa. Y este jueves, en el municipio de Tecamachalco, partieron los deportistas Artemio Camilo y Faustino Camilo Merchan, padre e hijo, quienes participarán junto con la delegación mexicana en el Campeonato Mundial de Muay Thai, que se estará llevando a cabo a partir del 12 al 17 de marzo en Tailandia. Y pongan atención, porque este día la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla dio a conocer la nueva jornada de vacunación contra el SARS-CoV-2. Ahora se estará aplicando las dosis en las clínicas del Issste, del Issste, del IMSS, los centros de salud, el mismo Hospital General de Tecamachalco. Y ojo, solamente hay vacunas de la farmacéutica Abdala, para quienes les falte su cuarta dosis, la dosis de refuerzo, primeras dosis para menores de edad. Y las autoridades puntualizaron que no hay dosis de alguna otra farmacéutica. Así es que es importante esta información. A partir de esta fecha y hasta el 19 de mayo, se estarán aplicando en los diferentes centros de salud, clínicas del IMSS, del Seguro e incluido el Hospital General de Tecamachalco. Y precisamente hablando de este tema, vamos a finalizar esta cápsula conociendo cómo se encuentra el estado de Puebla respecto a los contagios. Ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, en las últimas 24 horas se registraron 139 nuevos contagios, hay 1,243 casos activos distribuidos en 55 municipios poblanos, solamente 18 hospitalizados, 2 intubados, y no se registraron muertes por complicaciones del SARS-CoV-2. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Sigan informados a través de Radioteca, a través de nuestras redes sociales, y que tengan un excelente viernes. Hasta pronto. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina